El primer ministro ucraniano sostiene que los rebeldes prorrusos han disparado un misil desde el aire. En declaraciones exclusivas a Euronews, el primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk revela que uno de los dos cazas ucranianos derribados lo ha sido desde el aire. La situación es extremadamente crítica y complicada. La guerrilla rusa derribó dos aviones de combate militares ucranianos y comenzamos una investigación. Probablemente el primero de ellos fue derribado por un lanzacohetes disparado por un solo hombre. Y el otro avión supuestamente fue derribado por un misil aire-aire. ¿Y eso significa que había otro avión que disparó un misil desde el aire? Exactamente. Y sin duda no ha sido un avión ucraniano, así que vamos a pedirle a nuestros socios occidentales que nos proporcionen la información confidencial disponible con el apoyo de imágenes adicionales. La entrevista exclusiva mantenida por nuestro corresponsal en Kiev, Sergio Cantone, con el primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk, podrán verla en su integridad este jueves en Euronews. Gracias. 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 Gracias.